Esteril Plus es una empresa de grupo Zencomex, empresa pionera en la zona sur en esterilización privada. Es una empresa que cuenta con una capacidad para poder satisfacer la necesidad de hospitales, clínicas y centros ambulatorios. Somos una empresa que partió con la idea de hacer mejor las cosas que las que puede hacer las clínicas, digamos. Contamos con un sistema, un software de trazabilidad que nos da un plus frente a lo que puedan desarrollar cualquier empresa del rubro. Somos pioneros en abastecer de esterilización a las principales clínicas de la zona de Concepción y abastecemos de servicios de esterilización desde Talca hasta Los Ángeles. ¡Gracias!